Pero mira que hijos de puta, ponen señales de obra. Damas, caballeros. Ponen señales de obra. Si. Oh, oh, oh. A ver, si puedo mantener la cámara. Luego te voy a parar en la cafetería, si, no? O allí, no? Si. No, 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 porque no los vi equipar, al menos ahí estaban, pero bueno. Hola. Hola. ¿Ha bebido algo? No. Vengo de casa. Vos. Bueno, cuando sigues el vehículo sigues el vehículo. Tú soplaste, flequillo. Con la cara de delincuente del cólico. No sé, pero ves en la cara. Pero si tenés una cara del cólico que tira para atrás, hijo de puta. Pero que se ve en la cara quién me ha cocido y quién no, joder. Pero me cago en la puta. Ahora sí, mira. Ahora voy a ver algo. Bueno, para que toque. ¿Cómo puede ser que no hayas soplado, flequi? La otra es mandarme a soplar. La única vez en mi vida que sople, tío. Alcohólico, hijo. Pero si se baja el cartel, soy alcohólico. Mira, tenía que haber soñado a esto.